Ya vienes de verde, mira. ¿Ya hacemos buena balcada o no? Señora, ¿cómo se ve? Buenas tardes. Aquí está bien Ceballos, ¿sí? Dejo el calendario del mundial, mira. ¿Estás? ¿Usted es un cumbrero o no es un cumbrero? ¿No? ¿No te bailas, mío? ¿Estás? Ahí los tenemos dos de tu amigo. Vamos a saludarles. Buenas tardes, muy bien. Hasta luego. Estamos completamente en vivo desde el jardín de Villis, Cali, en donde el candidato a diputado local, Javier Ceballos, está realizando una entrega de volantes y pega de calcas en esta transitada avenida, donde, pues, aprovecha para platicar con todos los automovilistas, ponerse sus órdenes. Y, pues, vamos a tratar ahorita de... ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes ya, candidato. Estamos totalmente en vivo para todos nuestros amigos de Archivo Digital Colima. Pues, vaya que un domingo muy soleado, candidato. Un domingo con mucho sol, la verdad, hay que cubrirnos un poquito del sol. Nosotros nos encontramos el día de hoy aquí en el semáforo del Jardín de Villis, Cali, por la avenida Coyimán, pues, trabajando, haciendo la chamba, como siempre lo hemos hecho, saludando aquí a la gente, presentándole parte de nuestro trabajo, diciéndole qué es lo que vamos a seguir haciendo, de seguir el Congreso del Estado. Y, bueno, de esa manera seguimos platicando con la gente. Mucho del reclamo de las personas es el hartazgo a los políticos. ¿Qué decirle a todas estas personas? Bueno, mira, la verdad, le podemos decir, yo creo que la gente a nosotros no nos reclama, porque nosotros hemos venido haciendo las cosas bien, y cuando hacemos las cosas bien, la gente no lo reconoce. Como los amigos que saludamos aquí siempre. Excelente, ¿y tú? ¿Qué dices? Pásame un sombrero, para darle un sombrero, por favor. Pásame un sombrero, para darle un sombrero. ¿Y pues en chica? ¿Cómo te digo? Como las tamaleras. Mali vendiendo. Chica, acá uno viene a tres chambas, te veo en chica en todos lados. Aquí nos cojamos a la orden. Ahorita pásame un sombrero, para los muchachos. Tres, cuatro, cuatro. ¿Estás? Ahí estamos, compa. Muy bien, con mucho gusto. No, y te decía, pues, bueno, la verdad que la gente nos respalda, afortunadamente, creo que cuando vienes y sigues trabajando con la gente, la gente no lo reconoce. Y de verdad, pues aquí nos ponemos a sus órdenes. ¿Por qué votar por Javier Ceballos? Bueno, mira, yo creo que cuando hacen las cosas bien, la gente te lo dice en la calle. A mí, afortunadamente, me reciben con las puertas abiertas. Hemos presentado iniciativas siempre en favor de la gente, lo han visto, la gente sabe de nuestro trabajo ya. Hemos presentado también posicionamientos siempre en favor de las situaciones que se están viviendo en Colima. Y nosotros siempre vamos a estar en favor del lado de la gente, escuchando las necesidades, escuchando sus propuestas, y que esas propuestas lleguen al Congreso para seguir trabajando de la mano con ellas. Propuestas en materia de deporte. Tú, pues, eres un especialista en deporte. ¿Seguirás apoyándolo? Por supuesto. Mira, tenemos ya varios deportistas destacados, la verdad. Lo seguiremos haciendo. Yo creo que se debe de seguir gestionando al gobierno del Estado para que entregue prácticamente becas a los deportistas más destacados de nuestro Estado. Creo que todos los deportes tienen su merito. En lo particular, yo soy maestro de natación, la gente lo sabe. Yo creo que lo que venimos haciendo lo demostramos, le decimos a la gente. Y de esa manera nosotros vamos a seguir impulsando. Tenemos una iniciativa también de que se dejen de cobrar en las unidades deportivas. Y bueno, esa iniciativa ya la presentamos una vez y la volveremos a presentar en el Congreso del Estado para que en su momento ya salga a favorarle, para que la gente no esté pagando prácticamente las entradas a las unidades deportivas. Muchísimas gracias, candidato. Un saludo y una excelente tarde, Soledad, y que se cuiden del sol. Gracias, candidato. Pues amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo desde el jardín de Villis Cali, en donde el candidato a diputado local, Javier Ceballos Galindo, pues está realizando una pega de calcas, entrega de volantes y más que nada, pues saludando a todos los automovilistas que están transitando por esta avenida. Ya escuchábamos que seguirá apoyando el deporte, él como profesor de natación seguirá apoyando el deporte para Colima. Y pues en sí, escuchando aquí las inquietudes de los automovilistas, y sobre todo buscando, buscando que todos los colimenses se cubran del sol, que fueron sus palabras, que vaya que está haciendo un sol muy, muy sabroso aquí en Villa de Álvarez. Pues seguimos con esta cobertura, amigos de Archivo Digital, en este proceso electoral 2018. 2018. ¿Ya sabes por qué en Bogotá? ¿Por qué en Bogotá? ¿Por qué en Bogotá? ¿Cómo es órdenes? Excelente tarde, Dios. ¿Se viene? ¿Ese es una tarea o no? Pues amigos de Archivo Digital, continuamos aquí en el jardín de Villizcali. Y aquí seguirá el candidato a diputado local, Javier Ceballos, para que todas esas personas que se vengan si gustan saludar al candidato a diputado local, Javier Ceballos. ¡Ahí está! ¿Para qué en Chica? ¿Cómo están? ¿Apuntando el calor, edad? Cuando hay de otra, aquí le doy un sombrerito para el sol, amigos. aquí está vamos a prestar las órdenes recién esta tarde le damos una carta si ya estamos en la orden quiero saludarles que estén muy bien gracias gracias buenas tardes que estén muy bien buenas tardes ¿listos o que? ahí nos ponemos todos los órdenes ¿listos o que? vamos a hacer buenas tardes ¿listos? ¿están muy bien? ¡estamos aquí! ¡gracias! ¡gracias!